¿Recuerda usted que antes de Sergio Mayer Mori, Natalia Súctil fue ligada sentimentalmente nada más y nada menos que con Lenny Kravitz? Hace unas semanas, Lenny ofreció un concierto en la Ciudad de México y no nos quedamos con las ganas de saber si Natalia y él se reencontraron. Hace poco estuvo aquí Lenny Kravitz. ¿No lo fuiste a ver? El concierto sí. ¿A él? Porque sé que eran amigos o algo así. No, nada que ver, nada, nada, nada. ¿Yo qué dije? ¿Dijiste una vez que anduviste con Lenny Kravitz o una cosa así? No, ¿qué hora? No, yo fui al concierto normal, todo normal, calladita, guapa, cantando, bailando y ya. ¿No hubo la oportunidad de ser? No, él está saliendo con una brasileña hermosa. ¿Le gusta la brasileña? La Bárbara Pauvin, es una modelo increíble. ¿Le gusta la brasileña? Sí, estuvo con Adriana Liman. Y cuando intentábamos conocer más de su supuesta relación con el rockero, Natalia lanzó una tremenda revelación. Firmó un contrato de confidencialidad que no puede violar. Pero, o sea, ¿fueron novios como tal? ¿Sí lo viste sin ropa? Ya sabes, y yo vivía mucho tiempo en su casa, pero ahí estamos bien, yo no puedo hablar, yo firmé cosas. ¿Verdad? Espérate, espérate, espérate. Te hizo, Gabo, espérame, te hizo firmar. Cuando sales, te voy a decir, cuando sales con un rockstar es muy común eso en Los Ángeles, en el mundo allá, firmas. No puedes decir muchas cosas. Ellos tienen que cuidar su vida personal, entonces es muy común en Hollywood firmar papeles por estar con alguien. ¿Y tú lo haces? Exactamente. ¿Qué decía en el contrato? ¿O cuánto tiempo dura? ¿O cómo es? Es dura, o sea... ¿Por vida no puedes hablar de él? No puedes hablar de la vida personal de alguien. No puedo decir, oye, yo estuve con Justin Bieber y en la mañana está en calzones y no hace no sé qué, y no sé qué. O sea, no puedes decir, es una vida personal de él que tienes que cuidar. ¿Y si pasa que te meten a la cárcel? A mí no me sale llenas de decir, ya sabes, como muy personal. Si quieres hablar de su música, increíble. ¡V registrar! No puedes dar a la cárcel y no olvides que